paz y bien hermanos hermanas día del amor y la amistad un poema una rima de este jugular del evangelio para cantar lo más bello que está en el corazón humano que es el amor que se explaya en la amistad como ven les estoy hablando de desde una capillita es la capilla donde celebramos la eucaristía con las hermanas capuchinas aquí en esta casa de formación llamada de santa verónica de méxico día 14 de febrero que en estos lares tiene un significado diferente que el que ha adquirido en mi patria españa allí es el día de los enamorados y en los conventos en españa no celebramos este día de los enamorados en cambio aquí sí es un día gozoso para las hermanas para hacerse también sus pequeñas bromas su amiguita invisible para obsequiarse en esta línea de el amor de la fraternidad de la amistad que debe reinar entre nosotros día del amor y la amistad yo les hablo como una persona mayor ya muy mayor sobre todo les hablo como sacerdote como un discípulo de jesús que se ha tomado en serio la palabra del amor y la quiere conjugar según el santo evangelio he leído mucho la biblia es peca he explicado años y años la biblia leído a san juan vosotros sois mis amigos ya no os digo siervos no el siervo no sabe las intimidades de su señor el amigo sí queridos hermanos y hermanas si damos una visión amplia sobre el amor tenemos que ir a los antiguos filósofos hay una obra célebre y maravillosa de platón sobre el amor que se titula el banquete en un banquete con el calorcito que da el buen llantar y el buen vino cada uno de los comensales va dando su doctrina sobre el amor hasta que aparece por fin una mujer y nos habla del amor como si fuese una cristiana que nos habla del amor divino bueno tenemos hermanos un gran tratado de moral de aristóteles se llama la ética a nicómaco probablemente nicómaco es un hijo de aristóteles y en esta serie de libros de que se compone el tratado al llegar al capítulo al libro octavo comienza de esta manera voy a leer el principio de este libro octavo a continuación correspondería hacer una exposición sobre la amistad puesto que es una virtud o le acompaña la virtud y además es una cosa muy necesaria en la vida yo he oído al texto original griego y he visto la palabra expresa en la forma con que la emplea dice que es anancayoterón es más necesario literalmente que las demás cosas por lo tanto si este comparativo lo ponemos en el tiempo lo ponemos en relación con todas las demás cosas entonces la amistad no es más necesaria que el dinero y que el placer sino que es la cosa más necesaria de la vida según el filósofo en efecto sin amigos nadie desearía vivir aunque poseyera todos los demás bienes fíjense los amigos valen más que todos los demás bienes sigo leyendo el párrafo en efecto incluso los ricos y los que ostentan magistraturas y posiciones de poder parece que necesitan especialmente amigos pues cuál es el provecho de tal bien andanza si se les quita el hacer favores lo cual se ejecuta se ejercita especialmente y es cosa muy elogiada para con los amigos o cómo se vigilaría y guardaría sin amigos si cuanto más numerosos son más seguro está ella la bien andanza la felicidad de la vida además en la pobreza y demás infortunios se piensa que el único refugio son los amigos también es una ayuda para los jóvenes ahora va a hablar de los jóvenes de los ancianos de los maduros es una ayuda para los jóvenes con vistas a que no cometan errores para los ancianos con vistas a su asistencia y a las carencias en su actividad debidas a la debilidad y para los hombres maduros pues con vistas a las acciones son rosas cuando dos marchan juntos y cita Homero la ideada en efecto son dos en suma este filósofo que ha sido referencia para las generaciones futuras nos dice que la amistad es el bien más deseable de la vida después de Aristóteles Cicerón tiene un célebre tratado de amistad sobre la amistad de amisticia y si venimos a libros modernos pues yo he tenido en mis manos y he repasado un libro de un gran español y por otra parte pienso que era un hombre muy estructurado en la fe Pedro Laín Entralgo la amistad haciendo una historia de la amistad y dando su propia teoría sobre la amistad y recordando a Aristóteles nos dice si esto es la amistad yo me declaro aristotélico hasta las gachas pues esto es la amistad hermanos pero ahora ocurre que yo tengo delante el Santo Evangelio y se me revela una amistad que no me la había enseñado ningún filósofo es la amistad con Jesús he venido a grabar este poema aquí delante del Sagrario delante de estas flores también tengo aquí un niñito Jesús precioso de esta amistad con Jesús se deriva la amistad que yo puedo entablar con una persona que siente los mismos sentires que yo y que tiene iguales aspiraciones y entonces llegamos a ese círculo íntimo mutuo de corazón a corazón yo te amo no por el interés por el provecho por el placer que me proporcionas te amo por la dignidad de tu propia persona y siento que tú me amas a ese nivel y con ese estilo esta es la amistad en la tradición espiritual que hemos cultivado los institutos religiosos cuando se hablaba de amistad se decía cuidado mucho cuidado con las amistades particulares que esto destruye la comunidad ahora bien hermanos si uno piensa con la cabeza dice este lenguaje lo siento como incompleto porque la amistad es siempre particular y no en mal sentido en virtud bueno la amistad es particular de tal manera que nadie es amigo de todos aunque sea hermano de todos es cosa diferente ser hermanos y ser amigo voy a explicitar estos pensamientos y creo que al hacerlo no hago traición a nadie diciendo como en nuestras propias constituciones de hermanos menores capuchinos han tenido que pasar siglos para poner la palabra amistad dentro de nuestras relaciones de fraternidad y actualmente puedo leer en las constituciones la amistad es un gran don y favorece el desarrollo humano y espiritual en virtud de nuestra consagración y por el respeto debido a la vocación de aquellos con quien nos relacionamos evitemos ligarlos a nosotros más bien seamos nosotros que nos entreguemos a ellos así se crea una amistad liberadora no destructiva de la fraternidad estas son las frases de nuestras constituciones la amistad es por lo tanto hermanos una donación generosa y esta amistad que yo la puedo cultivar con personas de mi cercanía la puedo cultivar con personas con las cuales yo me he encontrado en la vida y que hoy están lejanas a mí amistad que no se circunscribe del varón al varón sino que puede guardar perfectamente de un varón a una mujer y específicamente a una mujer consagrada hermanos sin darme cuenta he estado haciendo una peroración sobre la amistad pero este es el fondo mental con el cual me han salido estos sencillos versos de un jugular del evangelio San Valentín San Valentín es leyenda para una verdad muy pura que el amor es mi secreto es mi martirio y dulzura que cada uno lo entienda de acuerdo a su compostura secretos si son secretos no vuelan a la aventura alhajas si son alhajas no se echan a la basura que a los cuerpos no van perlas sino solo peladuras no se echéis vuestro tesoro a los cuerpos a los cerdos porque no es eso lo que quieren se volverán contra vosotros es el fundamento de lo que en cristiano se ha llamado el secreto del arcano el amor y la amistad el filósofo asegura que en la vida se precisa más que la fama y fortuna y yo lo sé porque lo sé de mi pecho allá en la hondura pero lo sé de otro modo que nadie se lo figura cierro los ojos y veo que el alma suave fulgura y una presencia muy bella es fontana que susurra a Jesús llamo el viviente que rompe la sepultura es real y está a mi lado y es presencia y atadura y el compartir su presencia en esta fe y andadura me dio llegar al encuentro de quien conmigo comulga y a esto llamo amistad en santidad y cordura corazón a corazón que confiesan gracia y culpa soy amigo dulce gracia con quien Jesús nos aúna y el evangelio son flores que brinda quien las disfruta sois mis amigos decía Jesús en la cena última no soy siervos que no saben lo que su amo le oculta os abrí de par en par como se abre una urna lo que a mí me abrió mi padre de su íntima natura y si amigos queréis ser mientras la vida perdura que sea en el evangelio la confidencia segura viva el amor amistoso el amor fiel sin fisura el que Jesús ha creado limpio y lleno de ternura que el amor existe vivo y llega en mi lentadura amor comida y bebida amor de la carne suya y de ese amor entregado más fuerte que fue la tumba sus discípulos bebemos saciando la sed profunda santa amistad que en la iglesia trae ya gloria futura mi Jesús el gran amigo de quienes su rostro buscan ese don de la amistad yo te pido entre mis dudas será luz seguridad como regalo denuncias si mi Señor y mi Dios tú que miras y me escuchas que yo conozca amistad en mi cristiana andadura amén aleluya hermanos hermanas paz y bien y a quienes llegue este mensaje feliz día del amor y la amistad del amor y la amistad el amor se va a que se va a